Atención usuarios de WhatsApp, finalmente ha llegado la función que todos estábamos esperando. Desde ahora podrás corregir aquellos errores embarazosos o agregar información adicional a tus mensajes enviados en WhatsApp desde tu Android o IaaS. Un verdadero salvavidas en muchas ocasiones. La noticia fue anunciada por el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, quien reveló esta emocionante novedad y explicó que usar esta nueva función es muy fácil. Solo tienes que mantener presionado el mensaje que deseas cambiar y seleccionar la opción de modificar mensajes, ya sea desde tu dispositivo móvil o a través de su página web. Los textos modificados llevarán la etiqueta editado junto a una marca de tiempo para indicar que han sido cambiados. Sin embargo, aquí viene el giro interesante. WhatsApp no guardará un historial de correcciones, por lo que nadie podrá ver el contenido original del mensaje. Hasta ahora los usuarios tenían que eliminar completamente un mensaje o enviar una corrección en un mensaje aparte, pero eso es cosa del pasado. WhatsApp ha escuchado nuestras plegarias y nos brinda esta tan esperada función. Ahora podrás editar cualquier mensaje hasta 15 minutos después de su envío. En unas pocas semanas, la función de edición de mensajes estará disponible para todos los usuarios en diversas partes del mundo. Ya no habrá excusas para esos errores de dedo o esos mensajes mal redactados. WhatsApp se encuentra en constante evolución para brindarnos una experiencia de mensajería cada vez mejor.